¡Suscríbete! ¿Cómo estás, Fabi? Bien, bien, Fernando. Primero, en principal, muchas gracias. No, gracias por haber venido. Por la invitación. Bueno, saludo a toda la teleaudiencia de Bertebeque, que es muy grande. Y bueno, gracias infinita por invitarnos a tu programa. No, por el contrario. Gracias por venir, porque, a ver, las visitas nos sacan por allí. Nuestro trabajo es como nuestra casa, digamos, y vos lo sabés bien. Entonces, es como que cuando uno en casa recibe visitas, te oxigenan, te ayudan de alguna manera a soportar algunos vaivenes por allí, ¿no? Pero bueno, y vos sos especialista en llevar alegría a la gente. Y más este tipo de visitas, como decís vos, que tratamos de llevar alegría. Así que, una visita especial, Fernando. Che, vos sabés que hoy, cuando estaba armando la producción del programa, que concretamos que podías venir, trataba de recordar dónde nos habíamos conocido, y después recordé que nos conocimos, yo ya laburando en una radio. Sí, señor. Donde tenías un programa, que de hecho fue la primera FM que no tenía nombre, sino número, en aquel momento. ¿Te acordás de esas épocas? Me acuerdo de esa época, pero no me acuerdo exactamente el número del dial de esa radio. 88 9. 88 9, exactamente. 88 9. Se llamaba así, de hecho. Pasé por varias emisoras. Sí, claro. Con nuestro programa, al principio, yo me acuerdo que al principio, en una FM, como te decía, 88 9, con Héctor Odorici. No sé si te acordás. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, ahí arrancamos. Lo que pasa es que después, viste, a medida que uno fue creciendo, fuimos abarcando distintas emisoras. Pero, lindos recuerdos, buenos recuerdos, buena música, en general, buenos dos. Sí, 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 claro. A ver, se vivía otro clima, otros tiempos, había menos carga de tensión y agresividad en el ambiente. Eran otros tiempos, como yo te dije, eran, yo digo, siempre digo que eran tiempos muy sanos, ¿me entendés? Muy sanos, porque vos imagínate que hacíamos las tertulias en las casas de familia, lo arreglábamos con poquitas cosas, invitábamos a personas que quizás no conocíamos y bueno, y todo bien, todo. Iban realmente a divertirse, a bailar, a esperar los lentos. Los lentos. Los lentos. Los lentos. Ahora prácticamente se perdió eso. Y eran otros tiempos, Fernando, vos lo sabés bien. Eran otros tiempos que no se está viviendo lo que se está viviendo ahora, ¿me entiendes? Ahora, por ejemplo, es mucha tecnología, todo tecnología. Un cumpleaños de 15, te doy un ejemplo. Por ejemplo, la cumpleañera goglea, navega y dice, ah, qué bueno, me gusta este, me gusta Fabián, me gusta Faga, me gusta lo que tiene este proveedor, aquel proveedor, ¿me entiendes? Ya viene preavisada con lo que ofrece uno y la propuesta que uno le hace, ¿me entiendes? Y ahora es todo, viste. Las redes sociales. Las redes sociales es todo. En nuestra época era con el primero, el boca a boca, en el curso, en la escuela. Y lo nuestro siempre fue boca a boca, el curso del colegio, aunque sigue siendo el boca a boca. Lo mío, por ejemplo, mi mejor propaganda es como yo quedo en cada fiesta. Claro. Y ahí, el boca a boca. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Este fin de semana, próximo pasado, estuvimos en General Arenales, un cumpleaños de 15 en la sociedad rural, al aire libre, un fiestón, 6 y media de la mañana terminó. Y, bueno, nosotros no hacemos mucho hincapié, por ejemplo, sí, con toda la música Faga Especial, de Venado Tuerto, una o dos veces en toda la noche. Y, bueno, y hay algunos que lo escuchan, otros no lo escuchan, y después empieza el boca a boca. Le preguntan a las compañeras, a la mamá, qué buena la música, qué bueno esto, qué bueno lo de dónde, de quién era. Claro. Me explico. Entonces ahí se hace la cadena de contacto, le pasan el contacto y es lo que le llamamos boca a boca y que es la mejor propaganda. El boca a boca es la mejor propaganda porque el cliente ha estado ahí. Sí, sí, el que te está indicando de alguna manera. Está, exactamente. Y te indica el camino también, ¿no? Exactamente. Sí, Fabián, hablando de caminos, justamente, ¿cómo comenzó todo esto? Pero no la parte que todo el mundo conoce, digo, o sea, todos sabemos que hace un montonazo de tiempo que estás laburando, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad en el tema, pero adentro tuyo, ¿cómo surgió esto? Yo te cuento mi anécdotas, yo soñaba con ser locutor, con ser comunicador, cuando era pibito. Tal es así que me había hecho con un palo de escobo, con un micrófono y jugaba a que, viste que antes los locutores se vestían de una manera, hacían la locución de pie, era impensable esta informalidad. Informalidad, es correcto. Viste, con la corbata y toda la historia. Sí, señor. Yo, de pibito, digo, hacía esas pavadas de chico, digamos, ¿no? ¿Cómo surgió lo tuyo? ¿Cómo surgió lo mío? Mirá, obvio que te tiene que gustar la música. Sí. Te tiene que gustar la música, que es lo más importante. Yo me acuerdo, patente, que mi pasión, y yo me acuerdo que yo terminaba el colegio el día viernes acá en Menado Tuerto, que iba a la escuela, la primaria en la escuela 582, que mi mamá daba clase ahí, y terminaba ahí y me iba de mi abuela. Mi pasión era estar con mi abuela, pero mi abuela vivía en firmat. Ah, no era tan cómodo. No era tan cómodo, pero esperaba el colectivo, terminaba, salía y me iba los fines de semana allá en firmat. Y allá me gustaba, viste, escuchaba, allá tenía un tocadisco, y nunca me voy a olvidar lo que escuchaba en ese momento, mirá cuántos años hace, tenía un tocadisco y escuchaba el Euterio Picleapoco. Don Euterio Picleapoco. Don Euterio Picleapoco, que en su momento era palabra mayor, ¿qué pasa para cualito? ¿por qué no te casás? Richard Clever, me entendés, todos esos temas. Y bueno, y ahí empecé, siempre me gustó mucho la invención de cosas, tenía una bicicleta, en ese momento Graciela, que era una marca que venía con el asiento, el manubrio, freno a disco, era palabra mayor. Y ahí le colocábamos luces con un dínamo de bicicleta, tecla. Y bueno, empecé, empecé, después mi abuela se vino a cabenado, seguí con lo mío, empecé con los cumpleaños, un cumpleaños de 15, pero nada que ver a lo que era ahora. Vos imaginate que todo lo que era luce iba a la estación de servicio, ahí en 25 de mayo y Lavalle. 25 de Lavalle, al lado de la vieja terminal de hombres. Claro, exactamente. Iba a buscar los tachitos de aceite, que antes venían en latas, y lo de un litro y dos litros, y con eso hacíamos las luces. Las primeras luces, con una lamparita adentro. Una lamparita de color adentro o papel celofán. Eso ahí manejábamos siempre vinilo. Todavía no existían a pleno lo que es cassette. Todo vinilo. Y con una Mac nos poníamos música y con la otra le dábamos a la tecla. A la tecla timbre y hacíamos los efectos. Eran otras cosas, pero en su momento era tecnología del momento, ¿me entendés? Claro, era innovador. Igual y después nos fuimos innovando, buscando los motores de limpia parabrisa, con contacto que giraban, te hacían girar las luces, los tachitos. El arrancador, el arrancador, que muchos lo tienen que saber de nuestra época, el arrancador del tubo fluorescente, que ahora no viene más. Piezas codiciadas y la vía para los amantes de la música y la electrónica. Exactamente. Y así nos fuimos. En ese tiempo teníamos al técnico que en paz descante, segundo Coaglini, en la calle Roca. Bueno, él no proveía del parlante. En ese momento lo máximo que había era parlante LEA, UCOA, de 12 pulgadas, pero amplificadores nada que ver a lo que estamos usando ahora, todo digital, con potencia. Y bueno, así lo fuimos llevando, fuimos escalando, escalando. Me fui haciendo conocido siempre con el nombre que tenemos, Faga. Que quiere decir Fabián García. Exacto. Y especial. ¿Por qué era especial? Especial por especial nada más. Ese nombre lo seguimos manteniendo en todo lo que es la parte de marketing, redes sociales, todo eso. Y bueno, seguimos con ese nombre. Fabián, vuelvo a aquella época, ¿no? Era como muy artesanal todo, digo, ¿no? O sea, el sonidista, el DJ, hoy día recibe la música enlatada, la carga en sus computadoras. Hace un trabajo interesante, obviamente. Pero digo, en aquella época, el DJ se ponía a fabricar sus luces, a inventar sus consolas, a inventar sus máquinas de efectos, para decirlo de alguna manera. En cambio, hoy es como que directamente el sacrificio pasa por otro lado. Hoy lo tenés todo servido. Antes, directamente, sí o sí, estaba el vinilo. Vos tenías que hacer la música, tenías que buscar el enganche, buscar los golpes de un tema con el otro. Ahora no, ahora prácticamente un controlador, una note que te sincroniza un tema con el otro, obvio que tenés que buscar el tema adecuado entre uno y otro, pero te sincroniza prácticamente todo. Pero antes realmente, realmente sí, le buscaba la vuelta y ponías música como corresponde. Yo siempre digo que los de ahora somos pasamúsica, ¿me entiendes? Yo ya no estoy más en ese tema. ¿Qué te iba a preguntar? ¿No le hacés a los discos ya en público? No, 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 yo prácticamente estoy con toda la parte de todo lo que es contratación, la parte logística, armado, desarme, comunicación con el cliente. O por ahí no te agarra y te pones en tu casa y decís, a ver, voy a tirar unos temas. ¿Te pega a veces o no? Me pega, sí, pero aunque vos no lo querés, Fernando, en casa no hay ningún equipo de sonido armado. Claro, claro. Escuchamos la radio, mamá. La complejidad de los equipos. Escuchamos la radio, pero sí, claro que a veces me pega. ¿Y no te gustaría tener, por ejemplo, qué sé yo, algún equipo así de las viejas, de que eras, Técnix? ¿Te acuerdas, no? Mirá, me acuerdo patentes. Era, era, era... Tenerlo en un rinconcito y decir, ah, hoy me dio más. Era palabra, era palabra mayor. Yo tenía, tenía, desde la bandeja más simple, que era una bandeja sin crón, marca sin crón, con doble brazo. En una bandeja tenía doble brazo, con la mezcladora tecnológica en su momento. Y después, bueno, fui, después fui escalando a lo que es una bandeja Técnix, JVC, Kengu, que le compraba Héctor Odorici, que era, él era representante de esto. Y bueno, lamentablemente, en su momento, después que salió todo lo que era parte de CD, regalé todo eso. Lo regalaste. Regalé todo. Sin saber, ahora en este momento, el valor que tiene una bandeja. Una bandeja Técnix, en este momento estamos hablando arriba de dos millones de pesos. Sí, sí, sí. Pero incluso, más allá del valor, digo... Pero el valor, no, 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 no. Bueno, pero lo regalé, lo regalé bien, lo regalé a emisoras de radio. A emisoras de radio. Que le han dado seguramente un buen uso. Le han dado el uso, igual que los vinilos, los cajones vinilos, también lo he regalado, sin saber a futuro por qué. Incluso que hoy día está volviendo de la onda del vinilo. Está volviendo y se está usando. Y se está usando. Paramelómanos, digamos. Se está usando. Sí, y temas musicales. A ver, volvamos siempre a la época de las bandejas, de los vinilos y de todo eso. ¿Qué era lo que más sonaba? ¿Qué era lo que más salía, digamos? ¿Qué tipo de música en general, no? Y tipo de música, ¿te acordás que al principio, bueno, había, según la época, música del 80? Está bien que yo empecé mucho antes. No recuerdo exactamente. Pero era más bien todo lo que era música disco, después nacional, después en el 82, viste, que se prohibió todo lo que es música internacional. Nos volcamos mucho a lo que es todo lo nacional, ¿me entendés? Para quienes no sepan, si me permitís, voy a hacer la acotación. Hasta el 82 tuvimos el auge de la música internacional, de todos los ritmos y sobre todo la música. O sea, nos llegaban las grandes bandas como Pink Floyd, como Led Zeppelin, The Cure, Rod Stewart, Tina Turner. Bueno, y eso se fomentaba incluso. Y por el otro lado nos llegaba Olivia Newton-John, John Travolta, ¿te acordás? Sí, totalmente. Las bandas de películas, las bandas de sonido de las grandes películas. Todo lo que era, los temas de Breakdown. Breakdowns, exactamente. ¿Me entendés? Se escuchaba todo eso. Y en el año 82, cuando Argentina inicia un conflicto armado con el Reino Unido de la Gran Bretaña, allí se corta, aparece un decreto por el cual se prohíbe en todos los ámbitos la difusión de la música en inglés. ¿Estará ese decreto? Pues sí, que nunca supe realmente, creo que nunca lo derogaron. En realidad debe estar vigente. Debe estar vigente. Nada más que cayó en desuso. Claro, claro. Y bueno, a partir de allí precisamente se dio el efecto del auge de las bandas nacionales. De la banda de rock. Y aparece la trova Rosarina con Baglietto, de regreso Mirta, que la rompían, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y todos los argentinos escuchábamos una música. Y ustedes se volvían locos, digo, los DJs, los discoticarios, porque no había tanta producción. Hacía muchos años estaban muy frenadas las producciones. Los poquitos que habíamos le sacábamos el jugo. ¿Te acordás del papo? O un riff. Pero muchísimo, muchísimo. Y nos tenemos que arreglar con eso, ¿me entiendes? Porque estaba prohibido la música internacional. Pero también se produce un fenómeno muy particular, me parece. Y es cuando los músicos argentinos se ponen a producir música. Diríamos, se pusieron las piletas. Se pusieron las piletas, claro, porque si no, no tenía sentido. Producían y no vendían. Pero, mientras tanto, ya la guerra había terminado. Todo el mundo se dio olvidado del decreto, de ese famoso decreto que quedó durmiendo por ahí en algún lugar. Y se mezcluy y se hibridó la música, ¿no? Totalmente, totalmente. No sé si lo sentí. Mirá, era muy buena música. Y música que realmente divertían todos, ¿me entiendes? Ahora se escucha de todo, ¿me entiendes? Ahora escuchamos de todo. ¿Es cierto el mito que cuando las fiestas terminan, en aquellos años, cuando las fiestas terminaban y se cerraban las puertas y quedaban algunos selectos invitados de la familia, ¿largaba el cuartetazo? Sí, sí, sí. En la fiesta así de cierto nivel. Me acuerdo patente que en nuestra época se cerraba con los lentos. Los lentos eran esperados. Cada momento. Muy esperados. Y se cerraban con los lentos. Y bueno, después cada fiesta era una fiesta distinta, ¿me entiendes? Es como decís vos, por ahí se cerraba con lentos, por ahí se cerraba con lentos y se seguía con los más selectos con música de joda. Pero, viste, de todo tipo. Yo calculo que no te alcanza tres programas contigo para contarte todas las anécdotas. Me imagino. Hace tantos años de lo que hemos pasado, buenas experiencias, malas experiencias. Y bueno, gracias a Dios, yo siempre digo que las malas experiencias no ayudan a no pecar de vuelta, ¿me entiendes? Sin duda, duda. Yo siempre digo que, bueno, la mala experiencia me ayudó también a hacer lo que soy. A hacer lo que soy. Y también digo que somos seres humanos y por ahí nos podemos equivocar. Hace mucho que no nos equivocamos, pero somos seres humanos. Bien. Dentro de un ratito te voy a preguntar sobre lo que es hoy, digamos. Pero me encanta esto de hacer una especie de revival y reivindicación también, ¿no? De lo que ha sido una época maravillosa. Digo, maravillosa porque nos tocó justo el despertar a la democracia, que nos otorgaba muchas libertades, que nos permitía abrirnos un poco también al mundo y ver qué pasaba mucho más allá de las fronteras del país. Y eso impactaba en la forma de vestirse, en la forma de divertirse, en la forma de reunirse. Totalmente. Yo siempre estuve, como siempre digo, estuve siempre en la vanguardia tecnológica en todo sentido. Desde que arranqué, hace tantos años, ahora. Por ejemplo, yo fui acá a Menado Tuerto, fui el primero que innové y me innové con los CD. El Compact. El Compact. Fui el primero en Menado Tuerto que lo incorporó. Lo que pasa es que al momento de esa incorporación, ¿me entendés? Entonces, no había un mercado como para decir, sí, tenemos variedad. Vamos, elegimos, sacamos. Elegimos, no. Teníamos que manejar con lo que iba entrando, ¿me entendés? Nunca me voy a olvidar que eso al CD lo presenté en LT29. Sí. Lo presenté en LT29 en el programa de Garnero. Hola muchacha, hola muchacho se llamó. Exactamente, hace tantos años. Dijo alguien, decía, a esta hora salía al aire. Vamos a contar la anécdota porque vale la pena. Tenía una bolsa gigantesca, Jorge Luis, querido, querido amigo, maestro, que nos divertíamos como locos. Era esperado ese programa. Sí, yo hacía el turno en LT29, hacía el turno que iba desde la una de la tarde, hacía primero el Expreso 29. El Expreso 29. Donde tenía el placer de difundir la música del maestro Juan Oscar Buñarra, que hace poquito tiempo nos abandonó. Con Gerardo estuvimos charlando también hace poco aquí en este programa. Orestes Pizani. Orestes Pizani. El maestro Eleuterio Pigliapoco. La música característica, digamos, ¿no? Y después iba a parar a la FM, ¿no? Y después volvía a la AM, creo que a las 4 de la tarde, una cosa así. Era un rally lo que hacía Fernando. Sí, sí, sí. Recuerdo que era muy loco. Estaba todo el día metido dentro de la radio. Vivía dentro de la radio. Fue una muy buena época también para la radiofonía, ¿no? Y recuerdo que, bueno, Jorge Luis tenía una frase que era de cabecera. Dijo alguien. Y te tiraba una frase que era para separar el tema. Uno cuando lo escuchaba desde afuera, digamos, yo que llevaba años escuchando radio, me imaginaba, ¿viste? Un tipo así con un aire intelectual. No, el gordo lo que tenía era una bolsa con un sobrecito de azúcar que traían una frase en la contracara y sacaba una al azar y dijo a alguien. Dijo a alguien. Y la pasaba a otra bolsita, la de las frases. Por eso, qué bueno. Qué época. Nos divertíamos como locos realmente cuando nos tocaba trabajar juntos. Qué época. Porque realmente vos si largabas algo, una noticia o lo que sea, la buscabas, la tenía que buscar. Sí. En vez de ahora, ¿viste? Ahora es toda tecnología en un estudio de radio. Obvio que tenés varios paneles de LED, de televisión, con distintos canales que vos a las noticias las ves en el momento y la vas sacando y la vas tirando. O la instantaneidad de Twitter, sin ir más lejos. Claro. A ver, yo tengo las agencias de Twitter y mira, debo tener, pero tranquilamente, no sé, debo tener como 150 notificaciones de Twitter que me dicen, fulano dijo esto, me engano dijo lo otro, lo otro, pero en tiempo real, digo. En tiempo real, en tiempo real. ¿Cómo cambió? Nosotros esperábamos los cables. ¿Cómo cambió la tecnología? Yo siempre lo que digo ahora, tecnológicamente, va avanzando, avanza todo, día a día, día a día. Y si vos te quedás en la tecnología, fuiste. Chao. Desabereces del mercado. Quedás fuera del circuito laboral. Es por eso que yo, tecnológicamente, siempre estoy a la vanguardia. Sinceramente, te soy. Dentro de lo que me da el bolsillo. Sí, claro. Porque nunca me da el bolsillo tener, tecnológicamente, lo que me gustaría tener cuando viene una banda de renombre que vos ves que trae sistema de sonido, luces. Imposible. Igual siempre fuiste innovador. Fuiste el primero que tenía drones, por ejemplo. Totalmente, drones. Venado, tuerto. Fuiste el primero en tener las cabinas. Fuiste el primero en tener una pista. Una pista centralizada. Centralizada. Digo, siempre trataste de traer cosas nuevas. Exactamente. Yo siempre fui el primero. Después se fueron enganchando, ¿me entendés? Y eso, y la competencia, yo siempre digo que la competencia es buena porque no te deja quedarte vos en la historia. Ahora, sí, sí. Si no, no te escucho. Siempre sí o sí nos vamos completamente innovando. En todo sentido. Principalmente la innovación que yo siempre tengo, lo que entra por los ojos. Iluminación, efectos especiales. El sonido, tenemos un buen sonido. Punto. Pero ahí no más. ¿Suena bien o suena mal? El cliente no te va a decir. Te va a decir, che, qué bien que sonó, Fabián. Claro. Qué mal que sonó. Pero en vez de lo que es iluminación, efectos de lo que le entra en los ojos a la gente. Show de láser, cabezales robotizados, piso LED, piso damero. Sí, sí. Todo lo que es tecnología lo tengo. Show de robolet, espejo mágico, smart boot, libro de firma digital. Claro. Era todo manual. Ahora es todo digital, ¿me entiendes? Fabián, y por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que la gente, o sea, la gente vive la fiesta, se lleva el mejor recuerdo de la fiesta, etcétera, etcétera. Pero también está el otro recuerdo, el que queda grabado, el que después puede reproducir y mostrárselo a quien no pudo estar en la fiesta. También brindan esos servicios ustedes hoy día. Brindamos todo lo que es la parte multimedia, toda la parte de la filmación. Bueno, que antes, en su tiempo, lo manejábamos todo a cassette VHS. A cinta. A cinta. Después fuimos progresando a comprar las cámaras digitales con tarjeta de memoria y, bueno, y al día de hoy seguimos con eso o con celulares de alta gama, con todos los dispositivos que corresponden al celular para poder hacer una buena filmación, ¿me entiendes? Claro, el celular ha venido de alguna manera a reemplazar esos grandes armatostes. Te acordamos que había que cargar las M9000, que eran una cosa así gigante. La M9000, qué pesada. Panasonic M9000 era una cámara para la gente más joven, más menuda que nos esté escuchando, que debía tener tamaño más o menos así. Es una cámara de hombro enorme, enorme y pesadísima. A mí te soy sincero, Fernando, y a mí me da por ahí cosa salir a filmar con un celular, porque hay gente que por ahí no entiende la tecnología. Te preguntan, ¿con eso vas a filmar? Vas a filmar con esto, con un celular, que no entiende que un buen celular, un iPhone con toda la tecnología de lo que es el estabilizador de imagen, que viene todo. Pan en fortuna. Que te saca una calidad de imagen tal vez mejor que con una cámara de hombro, ¿me entiendes? Y es tan útil que eso ya te lo comprime todo. Es tecnología de punta. Sí, 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 claro. Es tecnología de punta. Pero seguimos, seguimos con ese recuerdo vigente. Hacemos todo lo que es la parte de la filmación. Claro. Vos sabés que yo, por ejemplo, me dedicaba a la cuestión folclórica. Y he filmado varios clips folclóricos para el Festival de Folclore de Cosquim. Y fue en un momento todo un dilema. O sea, yo necesitaba equipamientos relativamente pequeños que se pudieran trasladar en compartimentos, en valijas o lo que fuese pequeño. Porque tenía que viajar a muchos lugares, es lo que nos ocurre generalmente, Fabián. Entonces uno trata de chicar equipo y saltar de las cámaras de hombro, donde la gente te mira asombrada como diciendo, ¡Wow! Eso es Steven Spielberg. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Viste? A saltar, pero ni siquiera todavía a las tecnologías móviles, sino a las cámaras más pequeñas, digamos. A las cámaras más pequeñas. Él la hemos usado nosotros. Claro, por ejemplo, yo usaba la... Después de la Panasonic M9000, todo eso, utilizamos cámaras más pequeñas como la JVC, a tarjeta ya digital, pero a tarjeta. Y después, antes de eso, nos volcamos a las cámaras analógicas con mini-DB. 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 Y después, bueno, sí. Que eran grandotas, pero más livianas. Pero muchísimo más livianas. Muchísimo más livianas. Ahora, prácticamente, la cámara digital o un celular, no necesitas luz. ¿Entendés? Porque además de eso, los software que vienen, también después te permiten meter todos los efectos que antes podías... O necesariamente tenías que tener unos lentes gigantescos para hacer buenos enfoques y todo. Sí, ahora con la tecnología digital, haces lo que quieras. Bien, ¿qué mejor ejemplo que ver TV? TV. Claro, por ejemplo. TV, todo digital. Exactamente. Un canal que nació con una mirada digital. Nació con esa mentalidad digital y sigue vigente digital. Es todo digital. Sí, sí, sí. Y es lo mejor que hay, es la tecnología. Por eso hay que estar a la vanguardia de la tecnología porque el cliente consume tecnología. Y si vos te quedás en la historia, yo, por ejemplo, te doy un ejemplo, Fernando y a la audiencia. Yo, si me hubiera quedado con el sonido para una banda con un sonido analógico, ya no existiría. Ahora el operador de sonido te viene con el pendrive, ya la mezcla hecha, pon el pendrive en la consola y automáticamente la mezcla se hace todo sola. Pero tenés que regular algunos puntos. Sí, parámetros. Parámetros por el lugar, si al aire libre o adentro. Claro. Pero ahora, ahora es así, es así. Te voy a proponer algo, Fabián, en virtud del tiempo que ya llevamos charlando. Estoy a disposición. Estoy a tu disposición. Sí, si hay el control me entran a apurar, ¿sabes? 6 de la tarde, 18 horas, tengo que firmar un contrato. Así que hasta un ratito antes puedo cerrar. ¿Qué ratito antes puedo cerrar? No, sé que para que los chicos de control, para ponerlos a laburar también, porque ellos me apuran a mí, pero... Por ejemplo, ¿qué tema recordás vos que uno pudiera... Estoy lista desde el control, la operadora Eliana Prieto. Digo, ¿qué tema recordás vos, por ejemplo, emblemático de los 90 o alguna banda que... Oh, pero tan... ¿A vos te haya impactado que podamos... Así lo vamos buscando para compartir, ¿no? Sí, Fakitán, Vuela, Vuela... Vuela, Vuela... Sí, señor. Tantos temas, Fernando, que estaríamos... ¿O una banda, por ejemplo? Y de todo. Como te decía anteriormente, Rod Stewart, Steam... ¿Crees que soy sexy? Se llamaba el tema emblema de Rod Stewart. Sí, sí. Hay mucho, mucho, mucho. Ese me dicen, ese me dicen. Esos son los nostálgicos que están abajo en producción y en el control. Se lo dejamos a criterio de ellos, se lo dejamos a criterio de ellos. Pero el tema Vuela, Vuela... Vuela, Vuela. De Magneto lo conocen todos y es un tema que te pega. Supo mantenerse en el tiempo, ¿no? Sí, sí. Y por ahí, según qué tipo de eventos lo ponemos, hemos realizado, mientras va buscando el tema... Sí, sí. Hemos realizado, por ejemplo, últimamente varias retro... Que la hemos hecho ahí en Camionero, en Sindicato Camionero, y la gente revive toda esa buena música. Se ponía toda esa buena música y había la parte cachengue. Sí, y cómo haces la fiesta retro, digo, la música retro con la tecnología actual. Sí, sí, exactamente. O sea, le metés todo el show de luz... Sí, no, no, revivimos lo que es todo lo que es la música retro, pero actualizado a todo lo que es tecnología de punta en ese momento. Imagínate que en Camionero armamos todo lo que es una pista centralizada de punta a punta. Todo con iluminación, efectos, sonido a ray que te despeina. ¿Qué es el sonido a ray? El sonido a ray es un sistema de sonido que se cuelga, ¿me entendés? Y le vas dando el ángulo de... A cada dispositivo le va dando el ángulo de inclinación. Entonces, por ejemplo, el primer dispositivo cubrí toda la parte de atrás, 40 metros. Y así le va buscando la onda, eso es el sonido a ray. Eso depende, se usa mucho al aire libre, ¿me entendés? Claro. Y le buscamos la vuelta en lugares cerrados, ¿me entendés? Digamos, lejos han quedado aquella época... Ahora también lo que estoy usando de última tecnología, Fernando, que eso me lo obligaron a contar, porque yo siempre digo que hay que estar a la vanguardia, la gente de protocolar de la gobernación. Que el sonido, el K1200, es una cajita de grave con un baflecito finito con todos parlantes de 4 pulgadas. Ah, lo sé, lo he visto. Exacto, bueno, eso lo exigía que yo soy proveedor de la provincia. ¿Y a qué se debe de esa exigencia? Es un sonido muy cálido, muy preciso, y principalmente pasa desapercibido eso. ¿Entendés? Lo tenés ubicado de cada lado y la calidad de sonido que tiene es tremenda, ¿me entendés? De todo un sistema ya activo, activo se le llama, quiere decir que con potencia incluida. Claro. Todo activo. Y eso también lo tenemos que... que lo utilizamos muy preciso para eventos precisos, ¿me entendés? Que no tenés que estar llevando un sonido a ray, que necesitás personal. Esto con una sola persona te arma un sonido así. Fabián, ha habido una discusión que alguna vez le encendieron un DJ y un músico. El músico era Papo, y ya sabés a qué me voy a referir. Y el DJ era, no recuerdo en este momento, el DJ del momento, que le dijo, buscate un laburo decente, Papo. Los DJ tienden a decir que tocan música ahora. ¿Cuál es tu mirada en ese sentido? ¿El DJ toca música, es un músico o el músico es un músico y el DJ se vale y es un arte aparte, digamos? No, el DJ tiene su arte. Ya tenés que tener oído, tenés que saber llevar... Un DJ tiene que saber llevar una fiesta, una pista. Pero entonces me da la sensación de que es un arte diferente, que va por otro carril que el del músico. Es un arte que lo tenés que saber llevar, porque vos, por ejemplo, tenés que mantener a la gente en la pista. Y eso es un arte, mantener a la gente en la pista. Y tenés que tener tu conocimiento. Ahora, prácticamente, cualquiera es DJ con la tecnología. Por eso yo te hago un capi que no eran los DJs de antes. Ahora pasa música. Que te hace todo la computadora, una note con un buen controlador, que te sincroniza los temas. Vos cargás la música ahí, ahí te sincronizan los temas, todo. Pero bueno, lo de antes era lo de antes. Era todo arte. Mucho más artesanal. Sí, totalmente. Totalmente. Le buscaba la vuelta al vinilo, le buscaba el golpe. Tenía que buscar el golpe preciso para alargarlo y que te combine el enganche. No, ahora es toda tecnología que te sincroniza los golpes. Te lo sincroniza todo y ni cuenta te da. No, no. Antes era realmente un arte, arte poner música. Y hay, hay, hay DJ. Hay DJ que se manejan con vinilo en estos momentos. Que volvió de vuelta el vinilo y bueno. He visto en YouTube, sobre todo provenientes de Europa, duelos de DJs con vinilos. Sí, sí, sí. Realmente es una cosa de locos. Es una cosa de locos. De locos. Y bueno, está impuesto. Y para vos, ¿cuál tuvo mejor sonido? ¿El vinilo? ¿El CD? ¿Y el MP3? Porque entre los puristas también hay una discusión. El vinilo tiene un sonido, un sonido espectacular, raro. Me acuerdo patente que para tener un buen sonido con el vinilo teníamos que tener también un buen reproductor. En este caso estamos hablando de la PUA. Una buena marca, una ortofón, que sale fortuna. Y ahí sacábamos, sacábamos el buen sonido. Se complementa todo. Después, bueno, después del vinilo agregamos el cassette. El cassette. El cassette que tenía que buscar una buena cinta para tener una buena calidad de sonido. Recuerdo que la cinta Max el Cromo era la más buscada. El Cromo, exactamente. La avenida Flaco Troncoso en calle San Martín. Oh, al amigo Raúl. Mi querido amigo, un saludo grande, por cierto, Raúl Troncoso. Sí, 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 proveedor de toda la vida. Cassette, mini bebés. Le compré en mi primera cámara de vida. Sí. Para el Flaco. Sí, sí, sí. Una V5.000 de Sony. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. ¿La Canon, una Canon? No, Sony. Ah, Sony. V5.000 de Sony, que eran como unas arañitas con la lente, la primera con lente intercambiable de esa generación, digamos. Una belleza, una belleza realmente. Qué lindo, de verdad. Cuántos recuerdos, Che. Cuántos recuerdos. Y volviendo a lo que me preguntabas, y bueno, después, bueno, crecimos con el CD. ¿Pero vos querés si sonado mejor que el vinilo CD? Y el vinilo tiene otro sonido. Es otra cosa. Ya está, ya me contestaste todo. Es otra cosa, es otra cosa. ¿Y el MP3? Y el MP3, bien. Lo que pasa es que ahora tecnológicamente tenés todo un sistema para poder controlar lo que vos quieras, ¿me entiendes? De una banda de ecualización a compresores, todo, ¿me entiendes? Ahora sí o sí suena bien todo. Pero es la tecnología, ¿me entiendes? Si me permitís meterme en otro aspecto, en otro territorio, ¿no? Sí, vale, vale. Por allí, trabajar todos los fines de semana, no estar nunca en las noches en la casa, en los fines de semana, con una familia. Y, niño, ¿cómo se sobrelleva eso? Más allá de que la familia entiende. Yo, gracias a Dios, te soy sincero, Fernando, tengo un familión que siempre me apoyó. Desde mi viejo a Vilma, mi señora, que la conocí a Vilma, de Arias, Vilma Schueff, la conocí en un cumpleaños de 15, poniendo música en un cumpleaños de 15. Ah, un poco poniendo música. Yo poniendo música en un cumpleaños de 15. Y ahí la fleché. El DJ. Obvio que tenía otro aspecto, nada que ver ahora. La fleché y me la traje para Venado. Bueno, y después tengo a disposición mío a mis tres hijas, a mi hijo. Trabajan con vos en la empresa. Trabajan, trabajan conmigo. Tienen su puestito. Cada uno hace lo que uno le manda. Pero tengo una familia a mi disposición. Y, bueno, aparte la gente que trabaja para mí. Y que yo siempre digo que Faga, si no tuviera el equipo de trabajo, no sería nadie. Agradezco al grupo de trabajo. Si vos te tuvieras que ver en retrospectiva, si hoy entraras vos por esa puerta cuando tenías 15 años o 14 años y se encontraras con tu otra parte que es hoy, a esta edad, ¿qué te dirías? Mirá. Te metíme en camisa de un sebarón. No, te entendí bien la pregunta, exactamente. Mirá, pero si te tuvieras que decir algo a vos de niño, ¿qué te dirías hoy con tu experiencia, con el camino recorrido? No, agradecido a la vida. Agradecido a la vida que me tocó. Esto, yo me acuerdo patente que dejé de estudiar en tercer año, porque ya no me daban los tiempos. Y me metí de lleno a esto, a la pasión que me gustaba la música, a lo que es el sonido, a la invención de cositas dentro de las posibilidades. Y bueno, y seguir vigente, Fernando, después de tantos años, estar vigente. Y aparte, tener un orgullo en el sentido de la confianza que me tiene la gente. Yo el 99%, yo tengo un estudio de demostración en oficina, pero prácticamente la oficina está... Occiosa hoy día. Está por estar. Sí. Pero la mayoría de todas las contrataciones las hago todas online. Yo, por ejemplo, este fin de semana estuvimos en General Arenales, provincia de Buenos Aires, y el cliente me contrató la mamá hace un año atrás. Y yo la conocí en General Arenales. Yo no la conocí personalmente. Todos los pagos por medio de transferencia, todo online, celular, a lo sumo alguna videollamada. Pero la confianza que me tiene el cliente en estos tiempos tan difíciles de decir, bueno, Fabián, te contratamos tu servicio, ¿cómo lo pagamos? Así, así, de tal manera. Capaz que llega a mitad de año y ya lo tiene pago. Y el cumpleaños falta cinco o seis meses. Y se le cumple como corresponde, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Me explico lo que voy a la confianza y a la chapa que uno tiene. Decir, sí, Fabián García, un servicio con nombre y apellido. Fabián García para usted. Eso es impagable, ¿me entiendes? Es decir, que si tuyo niño o adolescente entrara por esa puerta ahora, le dirías, volvió a hacerlo. Sí, totalmente. Y son los valores que uno le enseña a mi hija y a mi hijo. Y a toda la gente que trabajó conmigo, ¿me entiendes? A muchísima gente, ¿no? Muchísima gente que trabajó conmigo, que bueno, después se abrió, que se fue con otro. O formaron sus propios emprendimientos. Formaron su propio emprendimiento, ¿me entiendes? Sí, sí, totalmente. Volvería. Y eso también habla de cierto grado de generosidad, porque hay mucha gente que aprendió al lado tuyo. Y luego hasta le sé que le diste la posibilidad y la facilidad. El sol sale para todo. Por ahí te encontrarás con gente ingrata, ¿me entiendes? Te encontrarás en todos los órdenes de la vida. Pero, sí, sí, soy un agradecido a la vida, no tengo enemigos, no tengo enemigos, ni un solo enemigo. Soy una persona muy solidaria, que todo lo que puedo dar lo doy. Y yo siempre digo esto, cuando doy algo, digo, el de arriba me va a dar el doble. Y es así. Es un axioma, no falla eso. No falla. Sí, no falla. Fabián, ¿qué otros DJ recordás de tu época? Y de mi época, bueno, un personaje que lo tenemos vigente, David Sandri. David Sandri. Es un personaje. Sí, señor. En ese momento... Me he peleado mucho con David por las redes de yo, por cuestiones políticas. Es un personaje, nuestro amigo David. Completamente querible y que nos ha alegrado la vida también. Sí, total. Y nos sigue alegrando la vida. Sí, nos sigue alegrando la vida. En todo sentido. Con la música, él como persona también nos sigue alegrando la vida. Después otro, el Poli Sarich. Poli Sarich. Chemini. Quizás no lo conociste vos. No, no llegué a conocer. Chemini. Este bancar. Pero muchísimo. Fuiste contemporáneo también. Marito, bueno, Marito Bazán, pionero. Mario, que bueno, que después, viste, bueno, sigue uno. Sí, que ya no está entre nosotros. Fabián García, Faga Especial. Estamos vigentes todavía. Había competencias, perdón, pero había competencias... A ver, vamos a ponerlos sobre la mesa. Porque a mí me tocó estar con los dos en la FM 88.9. Por una cuestión horaria, digo, ¿no? ¿Había una competencia así como fuerte entre Madaba y Faga? Y estaba la... Eran los dos... Era competencia, obvio. Viste, el líder era él al principio. Y después uno se va posesionando, ¿me entiendes? Se va posesionando tecnológicamente y bueno. Y ahí corríamos, íbamos y veníamos, pero muy parejo, muy parejo, pero siempre bien. Viste que a Mario yo lo tenía en mi casa, que yo vivía un Inter 70, Junín y Mitre. A Mario estaba en Lisandro y Mitre, ¿me entendés? Era un vecino. No, no, siempre buena amistad. Nunca me voy a olvidar que cuando íbamos a la casa de él, entrábamos o arrancábamos una fiesta, que por ahí él me daba, me dice, bueno, vamos a rezar un Padre nuestro. Nos poníamos y rezamos un Padre nuestro antes de arrancar la fiesta. Era muy creyente, era muy creyente. Sí, sí, yo también, yo soy muy creyente. Yo escucho a todo. Yo escucho a todas las religiones, personas que van a casa y me golpean la puerta, porque vos nunca sabés quién es el que te golpea la puerta. Y lo escucho, escucho. Y por ahí cuando estoy apurado, estoy apurado, le digo, disculpame, si podés venir en otro momento, te lo agradezco porque estoy ocupado. Me gusta escucharte. Yo soy religión cristiana, pero me gusta escucharte. Mi madre, quien vos conocés y con quien profesan un cierto afecto mutuo, digo, suele usar ese, ese Dios es uno solo, no importa, y no sabemos cuál es el que nos golpea la puerta de nuestras casas. Hay que escuchar a todos. La segunda vez que lo escucho, es la segunda persona la que le escucho decir eso. Y respetar a cada uno, porque no sabes quién es el que te golpea la puerta. ¿Sabes que te propongo que escuchemos? Te invito a que te quedes un ratito más. No, dale, dale. Antes, no sé, que me indiquen desde el control cómo estamos. ¿Estoy para que me cuelguen ya? ¿Estoy para que me cuelguen, Diego, por el uso del tiempo y todo eso o no? Eso todos los días me dicen que estoy para que me cuelguen directamente. Pero hoy la ocasión la merita. Bueno, a ver, uno de los temas, ¿vuela, vuela? Si lo tienes, dale, para que recuerde más que uno, sino la gente, la iglesia. Lo tenemos, ahí va.